¿Cómo estás vos en este momento? Bien, bien, muy bien. Congelada, pero el resto bien. Del corazón. Bien. Estás separada, pero ¿cómo estás? Le acabo de aclarar a tu colega, dejen de ponerme títulos, porque son títulos que... No estabas de novia, no estabas en pareja. Yo nunca, claro, yo nunca aclaré, o sea, yo el año pasado terminé una relación de muchos años, muy importante, y nunca aclaré ninguna, ni di ningún otro titular. No hay nada que aclarar, ni para un lado, ni para el otro, soy una persona... Dejaron de conocerse. Soy una persona libre, que tiene ganas de divertirse. Por ahora no me estoy divirtiendo. Les aclaro, porque ya veo que Zaira se está divirtiendo. Te iba a preguntarte, ¿las puertas de tu corazón están abiertas? No. No, no sé, la verdad que no, porque creo que se abren cuando de repente uno está en esa situación. Hoy... ¿Te gustaría conocer a alguien? Por ahora no, te juro que por ahora no. ¿Cómo la ves a tu hermana como conductora? Me encanta, me encanta, y me encanta cuando la veo a ella, ¿viste? Cuando de repente como tira sus chistes o su humor, porque ella tiene como un montón para dar, y me parece que le dio una calidez al programa, que está buenísimo. Dijo que le pidieron eso, que sea Wanda. Sí, que está buenísimo, ¿no? Porque Wanda, no siendo Wanda, es como que capaz que sería, no sé, difícil. ¿Cómo la ves a tu hermana reconciliada ahora? Dijo que le insistió mucho Mauro, y que se portó muy bien. Bueno, que... Hizo muchas cosas que le gustaron. Y bueno, a veces en las relaciones, sobre todo en las relaciones largas, hay que reinventarse, hay que volver a enamorarse, no es tan fácil, así que estoy muy feliz por ella. ¿Cómo está tu relación con Paula Chávez, que se había hablado mucho? No, no sé que se habló, pero la verdad que está como, tiene que estar bien. ¿Se ven, se hablan? Se ven, se hablan, todo. ¿Está bien? Sí, me la cruzo casi todos los días, porque vamos al mismo gimnasio, al mismo supermercado. Ah, entonces está bien. Sí, está bien.